...de causar desmenos y desmoralización del personal y tanto de inseguridad como el personal de un paciente que se encontraba. Soy la psicóloga Rosario Salazar. Y la profesora Emilia Zapata, de Educación Física. ¿Cómo creen que se va a solucionar este problema? Porque los perjudicados son los escolares, ¿no? Mire, señor Benedito, si el director de la DIBEDU no hubiera cerrado el colegio el día lunes, cuando los alumnos estaban afuera, yo creo que no hubiera habido problema. Pero nos cerró el colegio y los chicos se quedaron afuera. Entonces ellos ahora quieren que los alumnos comiencen a estudiar. Dígame, pero hay dos grupos que piden certificados con directores diferentes. ¿Eso no perjudica a los alumnos cuando van a...? Bueno, la parte de los certificados, como usted mismo lo dice, lo manejan las autoridades, ¿no? Pero nosotros dentro de lo que hemos tenido conocimiento, la situación, había una subdirectora legalmente elegida y la educación no puede parar. Nuestros chicos han ingresado, un alumno de nosotros en la promoción... ¿Qué puede hacer el director de la policía, el comando policial para estas cosas? O ya no tienen ninguna injerencia. ¿Qué le pedirían a usted para solucionar este problema? Que respete, respete el derecho a la propiedad. Nosotros estamos acá, es un colegio que tiene más de 30 años de... 33 años de privado. 33 años de privado. Ni siquiera es, pues... Ni siquiera ha sido, para decir que del año pasado a este año, ha sido estatal, como ellos lo pregonan. Nosotros somos trabajadores antiguos y a veces siempre, siempre ha pagado nuestros sueldos, ha pagado nuestras codificaciones, siempre ha sido el pago puntual para los trabajadores. Son muchas familias las que dependen de la educación. O sea, el prestigio lo sigue teniendo. Primeros puestos en la UPC, primeros puestos en la San Ignacio, primeros puestos en la Marina Mercante, el alumno de quinto y secundario ocupó el segundo puesto. Con eso estamos garantizando nosotros que la educación es... ¿Se escuchó a ambas versiones? ¿Se escucha a los padres de familia? Ya. Ya, 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 ya. Sí, sí, hola. ¿Su nombre y... Ya, 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 ya. A ver. Ya, ¿no es el pionet? Mira, bueno, nosotros somos padres de familia, yo no soy ni de la policía ni de la comunidad. Sí, de la comunidad. Perdón, ni la policía ni la promotora. Yo lo que quiero saber es que de una u otra forma se trate de solucionar para el bien de los chicos, ¿no?, esta situación. O sea, no sabemos en realidad la parte de documentación de ambos lados, pero queremos saber quién dice la verdad prácticamente, ¿no? Y que se solucione ese problema, bien de los chicos. Y lo principal es cuándo se inician las clases para los chicos que ellos están perdidos. Y si va a funcionar o no va a funcionar el colegio. Exacto, porque tampoco no los podemos esconder a los chicos. Estamos para retirarlos y buscar otro colegio, que a esta altura no sé si conseguiremos para acá. ¿La solución de quién depende? De acá de las dos personas que se están... Que se pongan de acuerdo a ambos lados, no sé cuál realmente... El año pasado, ¿cómo funcionó esto? A media caña. ¿Pero funcionó o al menos? Sí. Funcionó, funcionó. Pero no tenía, pero con muchos problemas, ¿no? Sí, con muchos problemas, pero funcionó. Pero bueno, la idea es este... No, si hubiera salido más antes, hubiera sacado la idea de... Lo que pasa es que nosotros somos neutrales. O sea, no podemos estar por un lado, un grupo, ni por el otro. Lo único que opinamos es como padres de familia, ¿no? Como le dije hace un momento... Y aparte la profesora nos ofreció muchas cosas, pero el último no cumplió tampoco. No teníamos compañeros con el Cibarté. Bueno, yo soy una madre de familia, mamá, que yo la única, el único interés que tengo ahorita es por la enseñanza de mi hijo y quiero que me garanticen la enseñanza. Honestamente, este día es el segundo año que está pasando este problema. Yo no sé qué es lo que pasa con la justicia en general, porque está en un tirijale, ¿no? Entonces, aquí los únicos porjudicados somos nosotros los padres de familia y los niños. Entonces, que nos garanticen la enseñanza. Eso es lo que queremos, la estabilidad laboral, la estabilidad de educación, el derecho al niño. Hablamos de tantos códigos, de tantos derechos y total... Cuando hay conflicto así...